Saludos y gracias por acompañarnos en esta edición del colectivo de medios latinos. Yo soy Johan Rashí Vega de Holyoke Media y Radio Plasma. Hola, ¿qué tal? Saluda Verónica García, productora y conductora del programa de presencia en NPM. Hola, ¿qué tal? Y poder así llegar a las comunidades que se están viendo más afectadas. A propósito de ello, una audiencia virtual o town hall para la región del oeste de Massachusetts se estará llevando a cabo el jueves 18 de junio de 6 a 7 y 30 de la tarde. Esta audiencia pública es en español y se estará transmitiendo a través de Bomba Radio y en la página de Facebook del periódico El Pueblo Latino. Valentina, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes los dos por tenerme hoy acá. Cuéntanos un poco, Valentina, en este proyecto de rastreo, el cual tiene como propósito poder identificar cuáles son los efectos que ha tenido el coronavirus en diferentes regiones de Massachusetts. ¿Cuál ha sido el progreso de este proyecto hasta ahora? Bueno, como tú lo mencionabas, este proyecto es una colaboración entre el Estado, Partners in Health y el Departamento de Salud Pública. Al principio estamos viendo como miles, o sea, literalmente fueron mil personas alrededor de todo el Estado que habían estado haciendo las llamadas y estamos viendo que las llamadas no estaban siendo atendidas de la manera que esperábamos. Y ahora pues las llamadas, ahora la gente las está atendiendo muchísimo más y yo creo que pues este programa es algo que va a durar hasta finales de año. O sea, no es solo que se acaba ahorita que estamos reabriendo el Estado, ¿verdad? Esta iniciativa ha empezado a raíz de esta pandemia. Entonces, en cuestión a lo que es organización contigo, ¿hay un equipo de personas en un trabajo voluntario o es un equipo de personas con la asociación o el apoyo de diferentes organizaciones? El seguimiento de una enfermedad es quizás como algo que nosotros no habíamos escuchado antes porque no habíamos vivido una pandemia, ¿verdad? Tan extensa como esta, solo en diferentes países y localizadas. Y las personas de Partners in Health, que es esta organización que se ha encargado de hacer esto en países como en Haití, en continentes como en África, cuando pasó el ébola, ellos han hecho esto en esos lugares y es la primera vez que están aquí en Massachusetts. Como tal, como en mi equipo, yo trabajo orgullosamente para ASG, que nosotros somos esta agencia que trata de comunicar el mensaje a las personas latinas o de otra etnicidad. Sobre todo en una manera que nos entendamos, ¿verdad? ¿Cuál es la radio que ustedes escuchan? ¿Dónde está usted? Porque la idea es nosotros llegarle a usted y no que usted haga el esfuerzo de llegarse a nosotros. Entonces, eso es lo que hace mi equipo como tal en la parte del manejo de la comunicación. Cuando me preguntas sobre el equipo de las personas que están haciendo las llamadas, fueron personas como tal de Partners in Health, pero también muchas personas de cada comunidad. Entonces, como te digo, son personas que están en Worcester, en Lynn, en Springfield, por ejemplo, y son gente común de toda la vida que conoce a la comunidad y voluntariamente se prestan a hacer estas llamadas y en ayudar a la gente a saber qué es lo que necesitan, ¿verdad? Cuando hacen las llamadas. Uno de los posibles retos que ha tenido este proyecto de rastreo es cuando la gente recibe llamadas para hacerles preguntas sobre sus contactos e interacciones con otras personas. Surge desde luego la preocupación de hasta qué punto esta información es pública, hasta qué punto mi privacidad se mantiene protegida, quién es la persona a quien le estoy dando esta información y de qué forma esta información se está manejando. Y creo que este es uno de los puntos más importantes a tocar en por qué es importante proveer esta información, pero al mismo tiempo, cuáles son las garantías que tiene la gente respecto a su privacidad. Sí. Lo de la privacidad, creo que puedo comenzar diciendo que cuando usted va a recibir una llamada de nosotros, va a aparecer los prefijos de 833 y 857 y también va a aparecer en la pantalla Más COVID Team. Entonces, usted ya sabe que son las personas que están haciendo este seguimiento y con parte de la privacidad todo esto se queda solamente en el área del Departamento de Salud Pública del Estado. Y esto, verdaderamente, cuando te llaman, no te preguntan tu seguro social, tu estatus migratorio, o sea, ningún tipo de esas preguntas. Sabemos que, pues, hay muchas cosas pasando y hay personas que se pueden aprovechar de esto, pero por eso es importante y por eso yo creo que estoy aquí hoy para informarle a la gente que si usted ve y le hacen un tipo de llamada de estas y le preguntan sobre su seguro social o estatus migratorio, cuelgue la llamada porque no somos nosotros. Más bien, en cuanto al Town Hall, ¿qué se espera? ¿Qué va a suceder? ¿Cuál es la expectativa de esto que va a suceder este 18 de junio? Bueno, te cuento que yo junto a mi equipo en ASG hemos estado organizando estos Town Halls alrededor de todo el mes de mayo y un poquito de abril y pues ahora en junio. Hemos logrado hacer 10 Town Halls en lo que hemos contado con 5 idiomas diferentes y ahora nos toca en el área de Springfield y Holyoke. Pues vamos a contar con Elizabeth Román que va a estar ayudando a moderar el Town Hall. Vamos a tener una persona que es una de ellas que contesta las llamadas y nos va a contar un poco cómo es toda esa dinámica. También doctores del área como también una persona que nos va a ayudar a ver cómo los negocios pequeños pueden empezar a abrir y cómo también los negocios pequeños pueden ayudarnos a nosotros a ser parte de este seguimiento. Y en ese sentido, pensando en el punto en que nos encontramos ahora con la fase 2 en la que ya muchos negocios están comenzando a regresar a las actividades con muchas modificaciones, también existe el riesgo que aunque los números continúan marcando una tendencia al descenso, pero sea todavía el riesgo latente de que pudiese resurgir nuevos casos de contagio. ¿De qué forma el rastreo se vuelve una parte importante en el punto en que nos encontramos con la fase 2 de reapertura? Claro, yo creo que el seguimiento es importante, primero porque vas a estar haciendo algo que va a ayudar a la persona que tienes al lado, ¿verdad? Nosotros decimos que esto más que todo es como un amor por tu comunidad cuando colaboras con el seguimiento. Ahorita cuando vamos a abrir otra vez el estado, por ejemplo, hemos tenido town halls que son con iglesias. Entonces, los pastores nos han comunicado, ok, ¿qué pasa si yo tengo una persona que yo sé que estuvo contagiada? Entonces, ellos ahí vienen hacia nosotros y nosotros podemos evaluar cómo podemos llevar esa cuarentena de las personas. Yo creo que es importante porque entre más sepamos, porque sabemos que también hay personas que no tienen síntomas, ¿verdad? Entonces, entre más colaboremos y entre más sepamos exactamente qué personas tendemos la tendencia a no subir los casos. En ese town hall, ¿quiénes pueden hacer la llamada, envolverse y de qué forma ellos pudieran conectarse con ustedes? Bueno, ¿sabes qué? Estos town halls literalmente los creamos para las personas. Es como que, ok, te vamos a poner cinco a seis expertos que puedan contestar todas tus preguntas. Entonces, la idea es, vamos a estar en un Facebook Live, en la página de Facebook de La Bomba y también en La Voz, donde vamos a estar contestando preguntas y yo voy a estar monitoreando todas esas preguntas para mandárselas a Elizabeth. Entonces, ahí ella las puede poner, también tenemos un link para el webinar y si usted se registra, usted puede estar como con nosotros dentro del Zoom y ahí también puede interactuar directamente con las personas que son parte del panel. Este town hall, esta audiencia pública ocurre este jueves 18 de junio de 6 a 7.30 de la tarde. ¿Es en español? Sí, en español. ¿Cuáles podrían ser algunas de las informaciones o formas en las que la gente también puede participar pensando en preguntas e información que pueden obtener al participar en este town hall? Yo creo que una es, sobre todo, la parte ahorita de la reapertura de los negocios. Vamos a tener a alguien que nos va a ayudar un poco a describir cómo, cuáles son las cosas que tienen que tener un negocio para abrir. O como que hay personas que, esto fue hace como dos semanas ya, pero lo hicimos en Lean y estaba una persona que era dueña de una peluquería y nos estaba preguntando cuáles son exactamente las medidas para las sillas o cuántas personas pueden trabajar. Porque también hay personas que tienen cinco empleados, por ejemplo. O sea, cómo es esa rotación, si todos pueden venir. Entonces, hay varias preguntas que son así. También vamos a estar ofreciendo preguntas sobre dónde obtener pruebas para el coronavirus. O sea, dónde la gente puede ir tranquilamente y hacerse la prueba. Cómo es esta prueba y así. Si surgieran otro tipo de preguntas, como por ejemplo, si hay violencia doméstica dentro de sus hogares, si hay personas que están tal vez en depresión, este tipo de preguntas, ustedes también tienen el personal o las organizaciones que pueden apoyar en cuanto a otras áreas, que no necesariamente sea con alguna enfermedad o en este caso con lo que es la pandemia. ¿Cómo ustedes deberán apoyar en esa área? Pues, si nosotros no tenemos las personas dentro de los panelistas del Town Hall, ¿verdad? Porque puede pasar, haríamos ese como follow-up con usted después del Town Hall. Las personas de Partners in Health, ellos cuando llaman, no es solo para preguntarle a usted, usted tiene coronavirus y con quién estuvo las últimas dos semanas, pero también para preguntarle qué necesita usted para mantenerse en cuarentena. o si usted necesita más llamadas de las normales porque, pues, es normal sentirse solo cuando estamos aislados. Ellos, pues, ellos dan todos estos recursos. Valentina, ¿alguna otra información que podamos difundir, compartir en nuestros medios que todavía no hayamos cubierto en esta entrevista? Yo creo que, pues, hablamos más o menos de todo, y yo creo que, pues, lo que les me gusta, antes de irme, recordarles la importancia de contestar esta llamada y, sobre todo, colaborar. Porque entre más personas colaboren, más rápido, pues, podemos llegar a una nueva normalidad o a la normalidad. Este, pero yo creo que es eso. No se olvide que son los prefijos 833 y 857. Y, por favor, acompáñennos el jueves si tiene preguntas o si solo quiere informarse más sobre cómo funciona este seguimiento en el Estado, este, pues, lo invitamos. Creo que una cosa que no mencioné fue que Massachusetts es el primer Estado en poner esto en marcha. Yo creo que eso es algo que, pues, todos nos deberíamos sentir muy orgullosos porque ha ayudado y va a ayudar a muchas personas. Valentina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y traernos esta importante información. Y a nuestra audiencia le recordamos que sus comentarios y sugerencias siempre son bienvenidas. Gracias por compartir estos videos. Nos vemos pronto. Chao, chao.